Nos quedamos en Misiones, puntualmente en la localidad de Oberá, localidad donde fue detenido, recordemos, este empresario que está acusado de integrar y liderar una red de pedofilia y trata de personas que tiene como también participante a un ex gran hermano, Marcelo Coraza, ha saltado este caso a las famas. Vamos a repasar algunos datos que se han conocido en las últimas horas de esta trama investigativa de la justicia porteña que involucra a un norteño que es el hombre de remera naranja que usted está viendo allí. Estos son datos que se han conocido de las 100 horas de grabación que tiene la justicia y que ha dado como resultado desmantelar parte de esta red de trata de personas de menores de edad, todos varones, las víctimas, al menos 11 víctimas que eran abusadas sexualmente de manera sistemática a cambio de dinero que eran captados mayoritariamente en la provincia de Misiones y trasladados a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar algunas desgrabaciones que se han conocido, recordemos, el misionero Francisco Rolando Angelotti es el sindicado líder de esta banda, las víctimas en su mayoría en situación de vulnerabilidad naturalmente eran captados en el norte argentino y llevados a Buenos Aires a donde eran sometidos. Marcelo Coraza, el ex gran hermano, no sería integrante de la organización, es sindicado en la investigación como un cliente de esta banda, obviamente también acusado y está detenido por haber sido parte de los abusos sexuales de manera sistemática que eran sometidos estos menores. Y allí usted va a ver datos realmente escalofriantes de los chats que tenían, las charlas que tenían estos integrantes de la banda. Angelotti, el misionero, hablaba de menores de edad de 18 años y las promesas de llevar a esos menores de edad a Disney cuando cumpliesen los 16 años. Ustedes imagínense, un menor de edad que vive en la extrema pobreza, en una situación de vulnerabilidad tremenda en el interior de la provincia de Misiones, se acerca a alguien que le promete llevarlo a Disney de viaje cuando cumple a los 18 años, era una de las modalidades de captura de las víctimas. Otro de los acusados, bueno, habla de decir, te quedás con el mici, ¿no? Y de un mini-jarem. Esto que dice allí, cómo andás con tu mini-jarem, se refiere al grupo de menores de edad, al grupo de chiquitos que eran abusados sexualmente. Bueno, por otra parte, en el último tramo de este chat que estamos viendo, habla de, ya me aburrí de los dos, en referencia a las víctimas. Recordemos que son dos las personas que iniciaron, que se animaron a hablar, a contar todo y con lo que se inició esta investigación en octubre del año pasado. Pasamos a la siguiente placa, hablan allí de que lo pescaron infraganti. Viste que yo tengo dos, le dice, tengo a X, X es una de las víctimas, que sería como el oficial, y tengo al chiquitín, que fue el que te mostré la foto y después la borré, dice otro de los integrantes de esta banda. Un dato tremendo, le dice allí, que no prestás a la víctima, a eso se refiere, a los menores de edad, porque se prestaban, digo, entre comillas, a cambio de dinero, a las víctimas que iban de un lugar a otro siendo abusados de manera reiterada. Bueno, me meto en la aplicación, cuenta allí, y nada, me puse a hablar con uno, y esta semana es la fiesta de egresados. Le compré la ropa al nene y todo, viste, dice otro de los integrantes de la banda, en estos chats, que en la próxima placa habla de una situación tremenda, porque califican el acto de abuso sexual en menores de edad como comer carne de ternera. Mermet, que es uno de los integrantes de esta banda, Raúl Ignacio Mermet, está detenido también, inicia este tramo de chat donde le dice a otro, sos un capo. Eso es como comer carne de ternera, más o menos, ¿no? En referencia al abuso sexual de un menor de edad. Charpenet le dice es como comer caviar, con la mano, con la cucharita lo cortás, ¿no? El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo, le dice otro de los detenidos. A vos te gusta la merca vieja, me parece, a vos no te gusta la merca vieja, me parece bien, le dice otro de los integrantes en una serie de chat que se ha conocido, solo un fragmento, para que ustedes tomen conocimiento y dimensión de lo aberrante que es este delito, de lo enfermiza de las mentes de estas personas que abusaban sexualmente de menores de edad en esta red de pedofilia, de trata de personas, que está siendo investigado por la justicia y en el que hay varios detenidos, entre ellos un misionero que fue detenido en Oberá, provincia de Misiones, que ayer fue trasladado a tribunales, que se abstuvo de declarar, pero que las pruebas lo involucran de manera contundente. A él, a Coraza, que tal vez es el nombre más conocido de esta red de trata de personas y que tenía, tristemente, como víctimas a niñitos del norte de la República Argentina. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Atención 32, 2017 Subtitulado por Atención 34 Subtitulado por Atención 34